Bueno chicos y bueno vamos con la rueda de prensa de Xavi Hernández previa al partido de mañana Mañana el primer partido de liga contra el Rayo Baicano Y Xavi Hernández ha respondido a todo Y menos del partido se habló la verdad de muchísimas cosas Inscripciones, salidas, etc. Así que venga ¡Vamos a ello! Bien, pues ya comenzamos con esta rueda de prensa de Xavi Que hay que decir que se la ha visto un poco tenso Se la ha visto un poco enfadado Yo creo que al final el Barça estos días está Como atravesando por momentos malos De muchos nervios De si se puede inscribir, de si no, de salidas Entonces, bueno, en fin El primer día dice mañana empezamos una nueva temporada Con mucha ilusión y tenemos enfrente al Rayo Baicano Que el año pasado nos complicó Muchísimas cosas, que es muy complicado Y que hay que competir como si fuese una final Palabras de Xavi Hernández Sobre las inscripciones Estamos haciendo todo lo posible y trabajando bien En el club somos optimistas Hemos anunciado la cuarta palanca Y mañana lo lograremos, quizás no al 100% Pero somos optimistas El esfuerzo es muy importante Y hemos fichado muy bien Estoy muy ilusionado con el equipo que hemos hecho Tenemos tiempo hasta mañana dos horas antes del partido Yo tenía entendido que son cuatro horas antes Pero dice que dos Pues serán dos Y dice que son optimistas para inscribir Que no saben si al 100% Pero que son optimistas ¿Qué significa esto? Lo que os decía antes en otro vídeo Es posible que Lewandowski, Rafinha, etc. sean inscritos Pero puede ser que alguno no Es posible que algún fichaje no sea inscrito Vamos a ver qué sucede Sobre la mejor plantilla Dice Hemos hecho unos fichajes muy buenos Pero esto luego se tiene que demostrar Hay que ganar Se tiene que demostrar en el campo Con juego y con resultados Se nos valorará por el rendimiento De aquí a decir que somos los favoritos No es cierto Los favoritos son los vigentes campeones Somos candidatos Esto es verdad Esto es verdad Esto es verdad El balón de favoritos Al tejado del campeón Al tejado del ramariz No somos favoritos para ganar la liga Somos candidatos Y hay que demostrar que tenemos un equipazo En el terreno de juego Así de claro Es así Condicionado por las inscripciones Influye poco Porque hemos trabajado con diferentes variantes Pero juega uno u otro Varia un poco Es cierto Pero siempre estaremos listos para cualquier cosa Somos, repito, optimistas Posibles entradas Seguimos planificando la temporada De aquí a lo que pueda hacer Ya veremos el 31 de agosto Si hay salidas o habrá entradas Vamos a trabajar para que el equipo sea competitivo Es decir, no descarta nada Ni salidas Ni más fichajes ¿No? Caso Auba Millao Hoy se está comentando mucho otra vez El interés del Chelsea por él Incluso hablan de venderlo por 25 millones de euros Una cantidad que a mí me parece poco Y más a el Chelsea Un equipo que tiene mucho dinero ¿No? Dice, yo cuento con él Con los que no cuento Ya lo saben De aquí al 31 de agosto No sé lo que pasará Pero Auba Millao me gusta mucho Nos ayuda mucho Y ha venido con una actitud excelente Pero de aquí a que pueda salir No lo sé Cuento con él Estoy contento Nos ayuda mucho Pero De aquí a que pueda salir No lo sé No descarta la salida de Auba Millao No la descarta pese a todo Cuidado con esto Porque a mí el tema de Auba Millao Me empieza a oler un poco raro Salida de Frenkie de Jong Lo mismo que con Auba Millao Es un jugador importante Y lo puedo utilizar Pero de aquí al 31 Veremos a ver qué pasa El mercado sigue abierto Y no sabemos lo que va a pasar Lo mismo Puertas abiertas Rol de Gerard Piqué Le dije a todos Que todos partían desde cero Es una nueva temporada Y nos va a todos Y queremos ganar títulos Cada uno participará Según su rendimiento Y como les vea En los entrenamientos Espero que esto sea cierto Espero que haya meritocracia De verdad Y que juegue el que mejor esté Y el que mejor entrene Según el rendimiento Y que todos empiezan desde cero Espero Que esto sea cierto Repito Confío en que Xavi este año Ponga por fin A los que son los mejores Y que haya mucha meritocracia Es así Las posibles entradas Queremos competir por todo Y el objetivo es ganar títulos Y veremos a ver Qué pasa hasta el 31 de agosto El Mundial será extraordinario Pese a ser unas fechas raras Luego la llegada de Marcos Alonso Tenemos a Alejandro Valde Y a Jordi Alba Pero no a Marcos Alonso No vale la pena de hablar De jugadores que no tenemos aquí todavía No ha querido tampoco Entrar mucho En el tema de Estos fichajes que suenan Así que ha dicho Que no sabe qué va a suceder Si va a haber fichajes O salidas Pero no quiere tampoco Hablar de nadie Papel de Ansu Fati Le puede restar Bastante presión Pero es un jugador Que está listo Para marcar una época Tiene capacidades increíbles Y tiene muchísimo gol Sumará muchísimo Y tiene que ser importante Eso está muy claro Ovaciones a Piqué Y Pitos A Frenkie de Jong Dice Yo no he sentido Pitos He oído aplausos El público Aún así Es soberano Y todos estamos haciendo un esfuerzo Somos una familia Luego dependerá del rendimiento Pienso que los dos pueden ayudar perfectamente A esta A esta familia Al club Al grupo Y a todos Que espera De él mismo Que espera como Xavi De entrador Y dice Lo que me va a marcar Es ganar O no ganar Le damos mucho valor A él como Y desde noviembre Estamos implantando Un modelo De juego El equipo está rindiendo bien Aunque al final De la temporada pasada Tuvimos un pequeño bajón Mi idea Es transmitir esto Para poder Ganar títulos Al final Y dice que La misma presión Que cuando llegó Que esto es En Barcelona Y siempre hay máxima presión Y máxima exigencia Pero al final Esto sí que tiene razón Al final Se le va A valorar Si gana o no gana títulos Si el Barça juega Como Los Ángeles Y hacemos una temporada Increíble de juego Pero no ganamos Ningún título Pues es a esto A lo que él se refiere ¿No? También dice Que están planificando Muy bien la temporada Con el Mundial Etcétera Para que no haya Ninguna lesión Esperamos que sean Las mínimas posibles Y que no Seamos tan gafes Como el año pasado Es verdad Que tuvimos demasiadas lesiones Sobre Nico González Me vino Él a mí Hace unas Unas tres semanas Le dije que quería Que se quedase Que podía tener Bastantes minutos Pero él cree Que puede jugar muy poco Y cuando el jugador Te dice dos veces Que se quiere ir Le deseo Lo mejor Es muy valiente Y que vuelva más maduro Y nos pueda ayudar En un futuro Substitutos de Busquets Dice Tenemos a Pjanic Que Pjanic se quedará Me ha convencido Lo confirma Xavi Hernández Tenemos a Kessier Tenemos a Frenk de Jong Tenemos a Seyir Roberto Y tenemos a Christensen Que juega ahí con Dinamarca Ojo lo que dice Christensen como pivote defensivo Porque juega ahí En la selección Ojo Me parece muy interesante Futuro de Memphis Depay Lo valoraremos El mercado No está cerrado Aunque lo ideal Sería que se cerrase hoy Pero bueno Vamos a ver Que sucede Que espera de Robert Lewandowski Lógicamente Que para marcar diferencias Para marcar goles Etc Y que viene con mucha hambre Y mucha humildad Rafinha pues un poco más Lo mismo Y hasta aquí La rueda de prensa De Xavi Hernández Hablando un poco de todo Optimista con el tema De las inscripciones Pero dejando en el aire Mucha salida Sobre todo La de Frenk de Jong La de Memphis Y la de Aubameyang Vamos al que pasa Porque quizás el Barça Se vea obligado A dar salida A algún jugador Que no tenía pensado Simplemente para poder Incribir a todos Los fichajes En fin Horas clave Horas decisivas Y vamos a ver Que sucede Mañana Se sabrá Si tenemos a todos Inscritos o no Así que en fin Dejadme todo En los comentarios Que os parece Que os han parecido Las palabras de Xavi Hernández Ya sabéis Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!